Me encuentro al tonto que a mí me falla Me beso con otro y lo hago en su cara Hoy me siento salvaje Con mis babies me voy en el viaje Sin atender y no me coche en tag Y me gusta bailar y pegar a la pared Hoy me siento salvaje